Cristina Pedroche y David Muñoz confirman el embarazo. Hay líneas que nunca se deberían cruzar. Han dado la noticia a través de sus cuentas de Instagram. Es oficial. Cristina Pedroche y David Muñoz acaban de confirmar a través de una publicación compartida en sus respectivas cuentas de Instagram que esperan un hijo. En efecto, Cristina está embarazando tras varios años de relación. Una noticia que muchos de sus fans esperaban con bastantes ganas y que no han dudado en celebrar y felicitar a través de la susodicha publicación. No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Han empezado diciendo después de que la noticia se filtrase a través de diversos medios y se diese como verdadera sin que ellos diesen el visto bueno. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir. Aún así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros. Como siempre, por aquí, han agregado a continuación queriendo exponer su versión de los hechos y lo que esto ha significado para ellos. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero. Punto y aparte. No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso. Pues sí, bebé. Han terminado de escribir en la publicación conjunta para, finalmente, confirmar la noticia. De esta manera y con una divertida foto en la que han jugado con diversos elementos de atrezo como una olla y un peluche para dar la noticia a su modo y manera. Entre los muchos que le han dado la enhorabuena se encuentran los compañeros de Cristina Miquinadal y Lorena Castella, por ejemplo. También les ha querido dar la enhorabuena Alexia Putellas, Nagore Robles, Johanna Sanz y muchos más. Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana.